Hola, soy Alex de Marcos, ilustrador, experto en técnicas pictóricas digitales. Y los bonitos de Domestika me la han liado para hacer un challenge. Esto consiste en que tengo que darle a esta ilustración que es totalmente digital, texturas y todos mis recursos para conseguir que tenga un acabado totalmente hecho a mano y orgánico. Así que, ¡deseadme suerte! Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí esta ilustración hecha de manera digital, con bordes duros y, bueno, aquí se nota un montón que está hecho con el ordenador. Fijas todos estos planos, estos tonos y tenemos que darle el acabado final que queremos. Así que lo primero que voy a hacer con la herramienta de selección rápida es seleccionar el fondo. Voy a coger este pincel maravilloso que tengo yo aquí y como solo puedo usar los colores que hay aquí, veo que aquí hay un naranjita que nos puede interesar, por eso he cogido en el selector de color dos colores y este pincel doble. Si nos fijamos, ¡ay! ¿Veis? Ya va generando esta textura que nos va a venir muy bien para superar este challenge. Así que voy a pintar todo esto de aquí. Para darle un acabado mucho más tradicional. Estos pinceles es lo único que a veces, como tienen tantos matices y tanta información, pues tardan un poquito más que los normales. Bueno, fijaos como nuestro fondo ha ganado ya muchísimo en cuanto a riqueza cromática. Ahí lo tenemos. Y como no tenemos tiempo que perder, hacemos otra capa. Con comando de lo deselecciono. Y me vengo a este pincel, el pincel mezclador. Y vamos a unir todos estos planos teniendo en cuenta la dirección de la pincelada y la energía. Así que este plano va a venir por aquí y se va a fundir con los que tiene alrededor. Este por aquí. En esta dirección. Este por aquí. ¿Vale? Así. Vale, todos estos planos que han quedado muy duros, pues con el pincel mezclador vamos a ir moviéndolos. Vamos a alejarlo un poquito para ver cómo queda. Bueno, esto ya va quedando de manera mucho más natural. Vale. Tampoco hace falta para esto que no se vean los planos, que se vean, pero que estén bien integraditos. Vale, vamos a peinar esto por aquí. Y la zona del cuello ya estaría. Vamos a alargar esta sombra con este pincel. Vale. Estos brillos me encantan, pero están muy duros. Así que vamos a hacer que se fundan. Que se fundan con la parte más sonrosada del pómulo. Respetando la zona de color. Y aquí, ¡pah! Un arrastrado que siempre queda bien. Vamos a juntar estas dos sombras para que no estén separadas en dos planos totalmente duros. Ya vemos cómo la cara empieza a ser un poquito más suave. Estos tonos verdosos me encantan. Así que vamos a hacer... Vamos a alargarlos un poquito más y vamos con el labio. Este brillo lo voy a arrastrar... ¡Uy, un pasado! Lo voy a arrastrar así. Y como esta pincelada ha quedado demasiado perfecta, vamos a darle así, que esto es como lo que haríamos con un pincel, ¿no? Un poquito así se quedaría. Vamos a fundir estos planos. ¿Vale? Espero que todavía me quede tiempo. Sí, sí. ¡Ah! Vale. Tengo que ir un poquito rápido porque cada vez me queda menos tiempo. Así que vamos con el pelo. Este pelo duro me queda un poco mal. Así que vamos a hacer así. Vale. Y como me quedaban seis minutos, vamos a ir por grandes planos. Y aquí, que siempre nos pasa que el fondo, a veces metemos una pincelada que se funde con lo que estamos pintando, ¿veis? Y queda mucho más natural. Y este brillo tan duro, lo fundimos así como se posee la dirección del pelo. Esto de aquí también. Y así. Y esto también nos ha quedado muy, muy duro. Vale. Esta parte de aquí es importante, estos bordes. Vale. No sé si habéis visto que muchos pintores trabajamos con espátula. Pues ahora vamos a meterle unos espatulazos a esto que van a quedar chachi. Vale. Venimos aquí a la ropa. Cambiamos de herramienta. Cogemos esta herramienta de dedo. Y le vamos a pasar unos espatulazos a todo esto. Que van a hacer que se fundan y que verdaderamente parezca pintura real. Y que una vez que tengamos los planos situados, ¿veis? Nosotros con la espátula moveríamos esta pintura. Esta técnica mola un montón. Tanto para hacerla digital como para usarla en nuestra pintura real, si somos pintores. Mira, me gusta mucho que sea en esta dirección. Y no os preocupéis si pasa esto, porque esto es lo que pasaría en la vida real, en el lienzo. Incluso nos interesa que se meta un poquito el fondo. Vale. Ya tenemos todo esto bastante fundidito. Todo bastante bien. Perfecto. Pues vamos a ir con las capas de efecto. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar el pincel. Porque le vamos a dar a esto textura de edificio. Así que cojo este pincel. Y como por arte de magia, fijaos toda la textura que va saliendo. Que parecen pegotes de pintura totalmente real. Vale. Bueno, me quedan dos minutos. Veis que ahora esto es demasiado, demasiado obvio. Pero no os preocupéis. Porque yo lo voy a suavizar bajándole un poquito la opacidad. No tanto. Así. Vale. Así. Un poquito más. Yo creo que así está bien. Bueno, esto ya es otra cosa. Ahora venimos a esta capa de efecto. Venimos por aquí. Cambiamos el pincel. Podemos seleccionar este pincel, por ejemplo. Bajamos el relleno. Y vamos a hacer aquí unas manchitas mágicas. Pinceladas. Así. Para que parezca que aquí hemos metido pinceladas. Con óleo. Así. En la zona del pelo. La zona de la cara la vamos a dejar más limpita. Porque normalmente ahí lo dejaríamos todo un poquito más fundidito. Vamos a tocar así eso. Un poquito la pinceladita aquí en la zona del ojo. Vale. Me quedan 40 segundos. Así que un poquito de textura por aquí. Por aquí. Y ya el toque final. Que es esta textura. De óleo. Vale. Que la voy a poner un poquito más flojita de opacidad. Y voy a borrar. Según qué zonas. Ya que eso se ve. Eso del óleo se ve. Cuando le da la luz. En según qué sitio. Así que lo dejamos por aquí. Y por aquí. Espera que no estaba en la capa. Dos minutos, ¿no? Vale. Ahora. Vale. Ahora voy a ir borrando un poquito la zona del lienzo. Y ya tendríamos nuestra ilustración lista. Para engañar a la gente. Y decir, mirad. He pintado esto de verdad. No hay que mentir. No hay que enfadar al niño Jesús. Pero así quedaría la ilustración. Espero que os haya gustado mucho este challenge. Yo he sudado un poquito y todo. Porque pensé que no llegaba a tiempo. No olvides suscribirte al canal de Domestika. Y también te voy a dejar en la caja de descripción. El link a mi curso en Domestika. Para que sepas cómo se hace esta magia. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!